¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sangler Town! Y aquí la Sangler City Esta ciudad super mega Hiper mega ultra ciudad A ver, quítate de aquí Que tiene un aeropuerto Y todo Le he dejado aquí una calle llena de Tiendas, como veis Hay una tienda aquí abandonada La voy a tirar al suelo Adiós tienda Y bueno, os quería Antes de empezar con otra partida Que es lo que vamos a hacer en este En este vídeo, perdón, no capítulo Es lo que vamos a hacer, ¿vale? Simplemente pues empezar una nueva ciudad Y pues a ver que tal funciona el tema, ¿no? Aquí me ha funcionado muy bien Poco a poco empecé Aquí, mirad Empecé, a ver si me acuerdo, ¿eh? Justo aquí, ¿vale? Empecé con Esto Esta calle Y esta calle Con esto empecé yo Lo que ahora es Todo esto ¿Vale? Se ha ido, pues Como veis Agrandando todo, ¿vale? Empecé justo con un pueblo Y entonces dije Bueno, vamos a hacer la La gran manzana Porque No sé si lo veis Pero también está la estatua de la libertad aquí Esto es casi Nueva York Parece el mapa ese de GTA GTA 4 Sabes que hay los ríos por en medio Aunque solo hay un río Aquí podríamos hacer otro y tal Pero aún está muy lejos de Para seguir agrandando Así que por ahora Nos quedamos por aquí Tengo un problema en esta ciudad Y no sé por qué No hay suficientes productos para vender No sé qué les pasa a las tiendas Que no les deben llegar los productos Mira que he hecho salidas de autopista Por todas partes Aquí hay una Aquí hay otra Aquí no Aquí hay otra Aquí hay otra Y aquí hay otra Por aquí Y aquí hay otras Que van a esta rotonda Y por aquí Pues se va al aeropuerto ¿Vale? Una vía rápida por la autopista Y aquí vemos Que llega un avión Venga, avioncito A ver si se ve la gente salir Bueno, es un juego súper detallado Súper, súper, súper detallado Como veis se ve la gente Se ven los vehículos Puedes seguirlos Por ejemplo Si cogemos esta furgoneta Y le damos aquí Esto parece lo de Google Maps ¿No? Eso de... Bueno Señora tranquila hombre Otra vez Señora tranquila hombre Bueno, señora furgoneta Tranquila ¿Vale? Pues ya está Aquí veis la gente que sale en el avión Y se va directo al metro Esto es el metro Y si lo vemos Pues aquí está el metro Bueno, estos son todos los transportes públicos Que tengo por la... Por mi país ¿No? Por decirlo así Por mi territorio Y esto por ejemplo Lo verde es el metro ¿Vale? Como veis hay una línea aquí Otra línea que va por aquí Bueno, hay dos líneas aquí ¿Vale? La del aeropuerto Que hace esto Hace como una D O algo así Y luego está esta Que es la de la ciudad De... No sé si debe ser Del norte Este No sé dónde está el norte Aquí Entonces tenemos Esta línea aquí Que es por el centro de la ciudad Y luego tenemos esta Que ya es por la parte derecha De la ciudad ¿Vale? Luego tenemos Todo el tema del tren ¿Vale? Esto es el tren Esto naranja es el tren Que va por aquí Va por aquí Va por aquí Hace... Pasa por aquí el pueblo ¿No? Y se ven las vistas y tal Luego lo vamos a ver Vamos a seguir un tren A ver dónde va Por aquí para Esta parte de... De... Sangler Town A esta parte de Sangler Town A esta parte que son todo fábricas De todo esto son fábricas Sigue por aquí Aquí hay otra estación Con todo fábricas Todo esto sigue siendo fábricas Sigue, 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 sigue Y vuelve a la ciudad A Sangler City ¿Vale? Pues bueno A ver Tenemos otra cosa Tenemos este... Esta isla turística ¿Vale? Donde tengo todo tiendas Y monumentos ¿Vale? En este caso pues tenemos Un observatorio Que bueno Lo visita la gente Es visitable Aquí tenemos Estatua de la industria Y sale aquí un tío Parece que... No sé Está como un martillo Y luego tenemos La estatua de la libertad Que es la estrella De toda la ciudad Esto que veis aquí Estos... Todos estos tubos Todos, todos, todos Es... Donde se recoge el agua ¿Vale? En este caso del río Y la recoge para todo Todo, todo, todo El pueblo Y la ciudad Entera Y aquí tenemos Lo que viene siendo Las depuradoras ¿Vale? En este caso Contaminan un poco No sé si lo veis En el agua Que está como un poco Más gris De lo normal Un poco más marrón O gris Bueno, lo podemos ver Por ejemplo aquí En capas Vamos a Contaminación Y vemos la contaminación Si os fijáis Lo que os decía ¿Vale? Esta zona industrial Es brutal de contaminación Y esta también Por eso lo... Por eso Por eso lo tengo Alejado de todo El resto de la ciudad ¿Vale? Y aquí Pues también tengo Unas depuradoras Que es... Que esto es un lago Y lo va a dejar Todo hecho mierda Aquí no se va a poder Nadar Ni... Ni... Yo que sé Ni... Nadie Es que no se va a poder Bañar nadie Esto está ya Lleno de mierda Y de heces Y mierdas Y historias Bueno Pues vamos al tema Dejamos de ver las capas Y aquí tenemos la ciudad ¿No? Un poco os lo quería enseñar He estado viciado un montón He estado viciado un par de días Sin parar Es decir Llegaba por la tarde Y me ponía a jugar aquí a tope Y... Bueno Este... Esta es mi segunda ciudad Hice una primera Que acabó en bancarrota total No sé por qué Aún no lo he entendido Pero bueno Algo... Algo... Algo fue mal ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora Es seguir un tren Este no Vamos a seguirlo desde la... Desde la estación A ver si sale uno de aquí A veces aparecen y salen Vamos a... Mira Aquí viene uno Este... No Ah sí No No sé este Llevanta pasajeros a la estación de tren Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Y punto Bueno Pues aquí tenéis el tren Como veis está súper detallado ¿Vale? Tiene animaciones para todos Que fijaos Los trenes Tienes la información Donde van Los pasajeros que hay Le puedes poner por ejemplo Pene Y va... Va a acabar con el mundo este tren Pues se llama Pene Este tren ¿Vale? Es el tren Pene 1, 2, 3 Y ahora aquí tenemos el puente Un poco hecho mierda Y hecho como el culo Pero está hecho por mí Así que no podéis pedirme mucho más Esto... Estos molinos que veis aquí Son... Son... Bueno, para generar electricidad Y... Ya os he enseñado Todas las placas solares Que hay por allí De electricidad también La central de placas solares Por todas partes Ahí Y bueno Si os fijáis El tren se dobla así Como... Como... Como se doblan normalmente O no tanto ¿Vale? Las curvas de las vías No pueden ser tan pronunciadas Tan cerradas Pero... Así mola más Así puedes... Puedes hacer las vías Un poco como te da la gana ¿No? Y ahora vamos a ver Que llega a la ciudad No, en este caso es el pueblo Perdón Y llega a la primera estación Del pueblo Se pasa de largo Perfecto Gracias señor por pararse No sé si veis que Desenfoca por La parte de encima Y la parte de abajo Esto... Esto lo veríais Por ejemplo En una foto De una maqueta de trenes Por ejemplo De muy cerca Se ve desenfocado por aquí Y por aquí ¿Esto dónde va ahora? A Potburg Yo no quiero ir a Potburg A ver este dónde va A Westfield Y este dónde va Esperando que suban los pasajeros Va lleno Va llenísimo Como veis la línea de trenes Está a tope Está que revienta Echa humo Fijaos en esta parte de aquí Cuanta gente, tío ¿Qué hacéis? ¿Esperando el tren? Vale, vale Tranquilos, hombre Tranquilos, hombres Aquí tenemos un parque Que bueno Los parques lo que van a hacer A ver si lo veis Es... Pues darle a la gente Un poco de... De ocio ¿Vale? Aquí tenemos En vez de cines Pues pones parques Y pues Como veis Están repartidos Por toda la ciudad Las zonas Rojas Es donde Hay menos ocio ¿Vale? Pero bueno Ya... ¿Vale? Que se muevan un poco Que cojan el bus Y me den un poco de dinero a mí Y vayan a buscar ocio Por otras partes De la ciudad Aquí como veis Está lleno de ocio Porque Todo esto pues Es ocio ¿Vale? A ver Quitamos esto Que se ha quemado aquí No sé si hay parque de bomberos Aquí a ver No Vamos a poner un parque de bomberos Ya Un pequeñito por eso No hace falta Muy grande Vale Aquí perfecto Policía Tampoco hay aquí Pero no hay Como veis Está todo azul Es decir Que no hay Nada de De criminalidad ¿Vale? Aquí lo veis Tase de criminalidad Menos 4% Es que no hay nada Casi ¿Vale? De criminalidad Pero bueno Vamos a poner la policía Para que Vigile un poco esto Aquí tenemos por ejemplo Las escuelas ¿Vale? Es que todo esto es un menú ¿Vale? Os lo estoy enseñando un poco Así como quiero Pero vamos a enseñarlo bien ¿Vale? A la izquierda de todo Tenemos esto Esto que son áreas Aquí podemos comprar más áreas Por ejemplo Esta tiene pues Recursos naturales Tal, 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 tal Y puedes hacer tal, 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 tal Y la puedes comprar Por ejemplo Esta ya vale 32.000 Antes valían pues Mil y pico Y cada vez que vas más Lejos Pues valen más ¿Vale? Y puedes comprar pues Diferentes Diferentes sitios Si pasamos aquí Que es el siguiente Metas Esto es cuando subes De nivel Yo estoy al máximo Ya no hay más niveles Y he llegado a Más de 8.000 Personas en mi ciudad Así que he desbloqueado Pues más áreas Y monumentos Monumentos que son Estos de aquí Y Monumentos Los monumentos son edificios Enormes Que ofrece la mayor solución Para ciertos servicios municipales Por ejemplo Aquí tenemos Construye Hacienda Central de fusión Central nuclear De fusión Dios lo que debe De dar esto De energía Esto por ejemplo Ascensor espacial Personas de tu ciudad Y de todo el mundo Vienen a ver El ascensor espacial Esto implica Una gran influencia De turistas Que también gastarán El dinero Durante su estancia Aquí por ejemplo Tenemos Proyecto Eden No sé qué es esto El proyecto Eden Es una casa enorme De cristal Perfecta para plantar Amplios jardines Con frutas Y plantas exóticas Aumenta pues Lo que es La belleza De la ciudad Centro médico Construye juzgado What? Ah, tengo que construir Un juzgado Antes Aquí me dice Construye juzgado 0 de 1 Y si lo construyo Se me va a desbloquear Vale, vale, vale Entonces aquí por ejemplo Construye Hacienda Y voy a poder poner esto Vale, ¿y esto qué es? Centro médico Brutal Y colisionador De hadrones El colisionador De hadrones Es un lugar Dedicado a la ciencia Como no Ya por el nombre Ya Ya se sabe un poco Bueno, luego tenemos aquí El pausa típico Y avanzar el tiempo Vale Lo vamos a dejar En poco tiempo Entonces aquí tenemos El nombre de la ciudad Que no lo he tocado Vale, no me acordé Cuando inicié la partida Y no lo puedes cambiar Pero bueno Se llama Springfield Que no está nada mal Así recordamos A los Simpsons un poco Bueno, que también Hay ciudades Que se llaman Springfield Pero bueno Esta es la información general De tu ciudad Y en mi caso Es más un Como No sé tío Es que es como un país ¿No? Que hay un pueblo Y una ciudad Pero bueno, da igual Niños 5.000 Adolescentes 13.000 Como veis la población Pues la hice Que familias Un montón Trabajadores Un montón Visitas turísticas A la semana Pues 340 No muchas Pero bueno Algo es algo No nos vamos a quejar Hay leyes También que puedes poner Yo por ejemplo He puesto Una de consumo de agua Que hay pues Lo podremos ver aquí ahora ¿Vale? Ya lo contaré Lo de las leyes Luego aquí tenemos La necesidad ¿Vale? Demanda ¿Vale? Necesidad Demanda Es lo mismo Bueno, no es lo mismo Por ejemplo Residencial Tienes que hacer más casas ¿Vale? Este verde Y entonces La demanda bajará Y es el objetivo Pero por ahora No voy a construir Nada más También hay gran demanda Como veis De industria Que bueno Tengo que seguir Poniendo aquí Sitios para que Construyan sus fábricas ¿Vale? Os lo voy a enseñar ahora Cuando lleguemos Al trozo Que nos toca Y también hay demanda De comercia ¿Vale? De comercio Perdón De tiendas Y todo eso Pero ahora mismo Está muy baja Así que No le vamos a hacer Mucho caso Y pasamos a lo siguiente Aquí tenemos carreteras Podemos construir Cualquier carretera Que queramos Desde la más pequeñita Hasta pues Yo que sé Rotondas gigantes ¿Vale? Como veis aquí Pues hay rotondas y tal Esto ya venía Con el mapa Pero bueno Aquí tenemos Todo tipo de carreteras Y todo tipo de construcciones Carretera torcida Cambiar la carretera Bueno Más o menos ¿No? Entonces tenemos Zonas Esto de las zonas Ahora os lo voy a enseñar Por ejemplo Tenemos casas pequeñitas Que es Que sería Este pueblo Como veis Tiene un verde Un poco Bastante Claro ¿Vale? Tenemos Después tenemos Los edificios ¿Vale? Casas más grandes Aquí Zona residencial De alta densidad Le dicen aquí Y es este verde Como más azulado Un verde muy Feo Pero bueno Estos son Pues edificios ¿Vale? De ciudad Directamente Luego tenemos La zona Comercial De baja densidad Que en este caso Pues la tenemos Por aquí Veis que son Pequeñitas Tiendas pequeñitas Típicas ¿Vale? De Pues yo que sé Pueblo Y eso Y luego tenemos Pues grandes Tiendas Super Mega Ultra Tiendas Que es este verde Ahí este verde Este azul Más oscuro ¿Ves? Que está Pues si lo miramos Desde arriba Pues está por aquí Un poco Bueno lo veis menos ¿No? Pero bueno Está por aquí Como veis Las tiendas Son mucho más grandes Ya son Centros comerciales ¿Vale? Casi Luego tenemos esto Lo amarillo Que en este caso Pues es toda la zona Industrial Y como tenía que Ahí demanda Pues vamos a hacerlo Un poco más grande En este caso Vamos a pintar Todo esto Lo podemos pintar así Lo podemos pintar así Automático casi Un poco más rapidillo Todo ¿No? Así así Vamos a pintar esto Y veis que van construyendo Ya La construcción de edificios Me encanta Es una pasada Que hacen así como las Esto para que los obreros Puedan trabajar Aquí encima No sé No me sale el nombre ahora Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Y después lo desmantan Y ya sale la fábrica hecha No sale automáticamente Así subiendo Y cosas así Sino que se tapa Y se construye ¿No? Como quien dice la cosa Y bueno La fábrica Ahora entrará en funcionamiento Nos lo dirá aquí Funcionamiento normal Y ya funciona la fábrica Perfecto Maravilloso Muy bonito Aquí por ejemplo Tenemos Un parque de bomberos Que ya llegaremos también al tema Seguimos con las zonas La última son oficinas Que tengo poquitas Tengo aquí unas cuantas ¿Vale? Como veis Son oficinas Es un verde así Muy 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 clarito Un verde Hay un verde Un azul como el del cielo ¿No? De por aquí Es un verde parecido Pues bueno Esto es ¿No? Un poco de oficinas Por aquí Aquí vamos a poner más oficinas ¿Por qué no? Coño Claro que sí Dale caña ¿Veis? Aquí ya empiezan a construir Un poco Aquí van a empezar a construir Oficinas A ver si Si lo llegamos a ver ¿Veis? Ya empiezan a construirlo Pues perfecto Una cosa más explicada Vamos al siguiente Este es un poco más No es de vital importancia Pero si quieres Un poco más De orden en tu ciudad Pues pones como distritos ¿No? Y en este caso Pues son ciudades Y pueblos Directamente ¿Vale? En este caso Pues tenemos Sangler City Que es todo esto ¿Vale? Luego tenemos Sangler Town Que es esto Y luego tenemos Quien venga aquí Es el mejor ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Pues porque no venía nadie Y yo creo que el nombre Ha hecho que la gente venga ¿Vale? Como veis Quien venga aquí Es el mejor Pues mira Quien venga aquí Es el mejor Si queréis venir Pues seréis los mejores Y aquí vemos Un avión aterrizar A ver si lo vemos Aterrizar Ahí viene Ahí viene A tope Venga avioncito Güey no mames Y ahí lo tenemos Aterrizando Aterriza Bueno vamos al tema Venga Estamos aquí viendo Putos aviones aterrizar Siguiente Siguiente Electricidad Electricidad Tenemos Generadores ¿Vale? Ya os he enseñado Por ejemplo Estos de aquí Que son las placas solares ¿Vale? Y también tenemos Molinos de viento Que los tenemos que poner En sitios donde A ver si lo vemos ¿Veis que aquí Hace Está más oscuro Por ejemplo Aquí también Aquí Aquí Todo esto está muy oscuro ¿Esto por qué es? Pues es donde hace más viento Y... ¿Dónde hace más viento? Pues aquí hace un poquito ¿Veis que se mueve muy poco? Si yo los pusiera Por ejemplo por aquí Voy a probar uno A ver A ver si se mueve rápido Cuando empieza a funcionar Funcionamiento normal Ahora se va a empezar A mover hacia el viento Y va a empezar a girar Gira un poco más rápido Que estos Bueno, giran igual Pues aquí En teoría Tendría que girar más rápido ¿Vale? Pero bueno Aquí le tenemos Funcionamiento normal Así tenemos otra Turbina aquí Que pues Nos va a dar un poco más de electricidad Como veis aquí también hay Estamos con el tema De electricidad Y entonces lo que tienes que hacer ¿Vale? Es Poner Las líneas de alta tensión Estas Como las que veis aquí ¿Vale? Vamos a quitar un momento Esto Las veis ¿No? Pues las tienes que poner Si haces una cosa muy lejos Por ejemplo En el caso de la isla Veis que Lo he tenido que llevar Con una Con la línea De alta tensión Esto es porque Estaba solo aquí Y no le llegaba la electricidad En caso de que por ejemplo Si yo construyese Ahora mismo aquí Todo esto de aquí ¿Vale? Todo Todo este recuadro Que queda aquí blanco Entre la autopista Y la La ciudad Empezar aquí Construir casas Si se construyeran por aquí Este Este Como Recorrido azul Iría creciendo Y no haría falta Poner líneas eléctricas Líneas de alta tensión Pero en cambio Como esto por ejemplo Está Está En medio de un río Pues tienes que poner Líneas de alta tensión Para que les llegue La electricidad ¿Vale? Si no es todo esto Estaría Sin electricidad No sé si habéis entendido Pero bueno Más o menos Ya lo iremos viendo Agua Agua es otra cosa De estas necesarias Aquí tenemos Como os decía antes Cállate avión Coño Hostia Esto recojo Recojo Recoge agua ¿Vale? Que es esto de aquí Lo podemos seguir instalando Por aquí Como veis Pero bueno Esto recoge toda el agua Y veis una tubería Por aquí Que va Y luego va por aquí Y luego pues Empieza a ir por toda Por toda Por todas partes Pues todo esto Son tuberías de agua Que pasan por debajo Del suelo Y aparte de tuberías De agua limpia Como es este caso Que recoge el agua limpia También Pues se tiene que limpiar El agua Una vez pues Tiras de la cadena De la cadena Del váter En este caso Pues va a estas A estas Que serían estas Depuradoras ¿Vale? Que la podríamos Seguir instalando Por aquí Y limpia el agua ¿Vale? Lo que pasa es que Ensucia un poco Contaminación acústica 15 Y contaminación 0 No entiendo por qué Si hay contaminación 0 Se sigue contaminando Pero bueno Algo debe contaminar Porque Lo que pase por la depuradora Seguro que aún queda Un poco de mierda Por ahí Pero bueno Por aquí Como veis no hay nada Todo está aquí En este río Y aquí en este lago Este lago va a estar Lleno Lleno de mierda Pero bueno Continuamos con las basuras Las basuras también Es una cosa importante En este caso Tenemos dos tipos de De cosas para la basura ¿Vale? Por decirlo así Una es el vertedero Que por ejemplo Tenemos uno aquí Como veis Pues aquí tiran la basura Todo el tema de la basura Pues va aquí Y pues hay por todas partes Como veis Todo lo lila Todo lo que veis lila Estás como Que está como iluminado ¿No? Hacia arriba Pues son Vertederos Y luego tenemos Todo eh Todos son vertederos Ah no Todo no Casi todo Por ejemplo Aquí que lo veremos Mejor Esto no es un vertedero Como veis Esto es esta fábrica ¿Vale? Que lo que hace Aquí nos lo dice Es planta de incineración ¿Qué te parece? Si en vez de recoger La basura la quemas La quemas para generar Electricidad con la fuerza En las turbinas de vapor Pues aquí lo tienes Te genera electricidad Como veis Pues está aquí quemando a tope La basura Y aquí como veis Acaba de salir un camión de basura Aquí tenemos una ambulancia Cállate un poco Cállate un poco Hija Me estás cansando Tenemos tráfico Bastante tráfico En esta zona Sobre todo Pero bueno Vamos haciendo Luego que tenemos Hospitales Hospitales aquí Pues hay un montonazo Como veis Todo está casi en azul ¿Vale? Lo que está en azul Son casas donde vive gente Y luego pues tenemos Por aquí Por si alguien se pone Enfermo por aquí Pues aquí también hay hospitales Y luego tenemos Pues el cementerio Y el crematorio ¿Vale? En este caso Pues cementerios y crematorios Tenemos Como veis En lila Todo esto son cementerios Por ejemplo Aquí tenemos un cementerio Y si pulsamos sobre él Pues nos dirá En uso Y Falecidos guardados Caben 3.000 Y tenemos Más de la mitad ya Que dentro de poco Ahora falta Otro Cementerio Coño Luego tenemos Servicio de bomberos Pues aquí está Un poco pobre El servicio de bomberos Yo Lo que haría Sería un momento Borrar esta línea Como veis aquí Hay una línea Aún eléctrica Y me pone un poco De los nervios Ahora ya no Perfecto Y aquí lo que haremos Es poner Un parque de bomberos Ahí Ya tenemos aquí bomberos ¿Vale? Ahí está el parque Como veis Súper detallado todo Y bueno Ahora cuando se queme algo Pues ya habrá Un parque de bomberos Por aquí debajo Que no había ninguno Y Tardaban en llegar ¿Vale? Los bomberos ¿Qué tenemos luego? La policía La policía tenía Que llegar algún día Aquí tenemos Por ejemplo Una comisaría aquí A ver si la veis un poco mejor Bueno aquí lo veis ¿No? Ya Hostia la de dios Hay aquí En la parada del bus Todo esto es para el bus Chaval Todo esto es para el puto bus ¿Qué parece esto tío? Joder ¿Qué es esto? Una manifestación allí Para llegar al bus Mira, mira Otra, otra, otra parada Fijaos cuánta mierda Hay aquí Bueno, está Está petada esta ciudad Pero bueno La gente vive feliz Como veis están felices Aquí la cara de felicidad Luego tenemos escuelas Escuelas y institutos Y Perdón Y universidades En este caso Tenemos escuelas Tenemos un montonazo Como veis Todo esto son escuelas ¿Vale? Que son pequeñitas Y entonces pues tienes que ir Poniendo un montón de escuelas Máximo de estudiantes En cada escuela O cada colegio Son de 300 Pasamos al instituto Y todo esto también son institutos High school Y pues como veis Mil estudiantes caben en el instituto Y bueno Tendríamos que poner más Porque aquí vemos Capacidad Ay, perdón Disponibilidad de institutos Y está ya en amarillo Así que tendríamos que poner Algún instituto más por aquí Que ya iré poniendo Luego tenemos universidades Que hay una, dos, tres En esta ciudad Hay un montón de universidades Pero es que mi gente es lista Así que bueno Aquí tenemos una universidad Aquí tenemos otra universidad Como veis Casi todo está en azul El azul quiere decir Que es bueno ¿Vale? Que han finalizado los estudios Y tal Así que bueno Aquí estamos ¿Vale? Con La educación Luego tenemos Como ya he enseñado antes Los transportes públicos ¿Vale? Que es todo ¿Vale? Es autobús Metro Tren Barcos Que en este caso No puedo poner Porque no hay No hay rutas De barcos por aquí Porque es un río Entonces No lo puedo poner Pero sí Aeropuerto por ejemplo Que tenemos Uno aquí ¿Vale? Esto sí Y nada más Esto es lo que decíamos Del ocio Que son parques Y todo esto Estos son Estructuras Bastante grandes No sé como lo llaman aquí A ver Edificios especiales Como en cada juego De construcción De ciudades Que siempre hay Pues lo típico ¿No? Lo famoso La torre Eiffel Y mierdas así Por ejemplo Aquí tenemos un Hostia Un estadio Yo quería poner un estadio Por aquí Un pedazo de estadio Chaval A ver dónde lo ponemos Esto sí Que lo quiero poner Ahí Ahí Aunque quitemos casas Me da igual Estadio Hostia Qué pedazo Hostia Qué estadio más Guapo tío Como veis es futurista Es que estamos en 2025 Ya Entonces Ya estamos un poco avanzados Va perfecto Porque justo aquí En una parada de bus Perfecto Pues mira Aquí está el estadio Ya tenemos Equipo de fútbol Muy bien Perfecto Y aquí tenemos Los monumentos Que acabamos de ver Luego tenemos Esto de aquí Que son las finanzas Aquí Vamos por ejemplo Por impuestos Aquí puedes subir El tanto por ciento De impuestos Por cada Pues por ejemplo Por zona residencial De baja densidad Que era el pueblo Que teníamos Este pueblo de aquí Vale Y pues vamos Vamos cambiando No podemos subir Y bajar Si lo subes mucho Se quejan las Se queja la gente Y si no los bajas Pues empiezan a irse De la ciudad Que puede que es lo que Me pasara La última vez Luego tenemos El presupuesto Aquí podemos subir Y bajar Vale Cositas No sé A donde lo tenía Esto ahora Por ejemplo Si está generando Muchísima electricidad Como es mi caso Lo que hago Es bajar esto Vale Para no tener que Pues supongo Que es para vender Parte de la electricidad Que generas Y entonces Pues tener unos ingresos De más Que nunca vienen mal Vale Por ejemplo Aquí la basura Lo tengo al máximo Porque a máximo rendimiento Si no se me quejaban Y por ahora va bien Vale Nadie se me queja Luego que tenemos Luego que tenemos Los préstamos Aquí podemos solicitar Pues dinero Vale El máximo es 200.000 Como veis Podemos pedir Los tres a la vez Pero en este caso Tengo Un millón quinientos Así que no me hace falta Y gano 24.000 Así que bueno Esto está bien Y luego tenemos La población 82.670 Y aquí va subiendo Veis Esto Estamos en positivo Estamos bien Luego que tenemos Las leyes municipales Esto aquí puedes Mandar un poco Encima de todos Y decir Pues vale Por ejemplo Yo he puesto Consumo de agua Instala contadores de agua En los edificios Para reducir A la mitad El tiempo de ducha Y ayudar a los ciudadanos Perdón A consumir Menos agua Vale Y aquí dice Reduce el consumo Lo subes de agua Moderadamente Pero tiene un coste De mantenimiento De 5 Créditos Vale Euros Da igual La moneda Aquí son créditos Por edificio Es decir Que cada edificio Ahora Gasta 5 créditos más Pero Ahorran agua Y entonces Eso vale la pena También Pues he puesto Por ejemplo Reciclaje Que era una cosa Que quería Y distribución De detectores de humo Para que deje De haber Tantos 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 Incendios A ver Esto es cuando Se han quemado Edificios Queda así Entonces lo tengo Que destruir Para que se puedan Construir Nuevos edificios Encima Para que no se pierda Un espacio Para nada Aquí por ejemplo Hay gente que ha abandonado Un montón Necesitan un montón De trabajadores Así que bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Encima de Mi segunda ciudad Vamos a ver La primera Un momento Y Y lo que voy a hacer Es una cosa Voy a parar aquí De grabar Y voy a Voy a partirlo En dos partes Esta parte Os he enseñado Mi ciudad Y en la siguiente Vamos a hacer Nuestra ciudad Vale Como veis aquí Faltan un montón De putos trabajadores Tendré que construir Bueno Tendrían que Poder Construirse edificios Aquí a tope Está todo verde Esto Debería de estar Subiendo como locos Y Se deberían de estar Yendo a institutos Para poder trabajar Después aquí Tío Venga señores Por favor Bueno no Ya no se están quejando Tanto Hay menos ahora Que se quejan Pero bueno Aquí tenemos Mi ciudad Un pedazo De De rectángulo Ya He empezado Pues nada Había una cosa Yo sé si era Iba por aquí Luego cortaba por aquí Y por aquí A ver si lo vemos Aquí Si como veis Era este cuadrado De aquí Era donde he empezado Y mirad como estoy ya Podemos seguir creciendo Como veis Pero bueno Por ahora No hace falta Aquí me voy Un poco al límite ¿No? Uf Que justo va aquí Ya sé que ha pasado Ya sé que ha pasado Tío La he jodido Mucho No sé que he hecho A ver He cargado Esta ciudad Y no vi No he guardado La otra Tío Tendré que Ha vuelto a cargar No he guardado Yo iba a guardar Y he cargado He cargado Mi ex ciudad La ciudad de antes Como veis Está Hay mucho menos ciudad No está el aeropuerto aquí La línea de tren va por aquí Que es donde la tenía antes Que es muy fea Tengo aquí Mucho menos Todo esto era ya construido Estaba construido Lleno de Putas fábricas Me cago en la puta Lo he perdido todo Bueno pues nada Esto es mi Ciudad de antes Pero ya es grande Ya es grande La seguiré construyendo Ahora no Porque me acabo de pasar esto Y acabo de perder Pues unas horas de juego enteras Así que cuando me pasa esto Pues dejo de jugar Durante un rato Pero bueno Espero que os haya gustado este juego La segunda parte va a ser de Construir nuestra Pequeña ciudad Pueblo O lo que nos salga Así un poco de Del nado Así que nada Espero que os haya gustado Decidme que tal Que os parece este juego Y bueno Si queréis que suba una serie Pues este capítulo será Será así como enseñando Un poco mi ciudad Y luego ya haremos la nuestra Y será la de la serie ¿No? Pero decídmelo Decídmelo a ver si queréis Porque No sé A mí me gustaría Pero Pero no sé si a vosotros sí O no Así que bueno Opinad un poco Tampoco voy a subir una Una serie que no le guste a nadie Porque nadie la vería Así que bueno Si tenéis ganas de ver este juego Ya sé que otra gente lo sube Por ejemplo Alex el capo Que yo vea Que lo sube Pues está subiendo Una pequeña serie Lleva dos capítulos o así Y está construyendo Pues su ciudad También por aquí Pero bueno Aquí lo tenemos ¿Vale? Este juegazo Vamos a salir Directamente Al menú principal Por cierto Lo tengo pirata ¿Vale? No tengo dinero Ahora mismo Para permitirme este juego Pero bueno Aquí lo tenemos Hostia ¿Qué es esto? Tío Mira esta rotonda Que chunga Bueno Pues esto es Un poco El juego ¿Vale? Lo hemos visto Un poco así Aquí hay Por ejemplo Esta Steam Workshop ¿Vale? Que son los mods Directamente Los puedes Coger de Steam Workshop ¿Vale? Gratis Y bueno Por ejemplo A Steam Lo tenéis Comprar Cities Skylines 30 28 euros Y comprar Cities Skylines Deluxe Edition Que debe traer algo más Pues vale 37 Si no me equivoco Así que bueno Está muy barato Por el juegazo que es Y pesa Un giga y medio O así Para descargar Luego pesa un poquito Más al instalarse Pero bueno Más o menos es eso ¿Vale? Y nada más El juego la verdad Es que va súper bien Va súper fluido Lo tengo todo a ultra Y va muy 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 bien Si acercas un poco La cámara demasiado Pues sí que bajan Un poco los FPS ¿No? Al tener tantas cosas En pantalla Coches, gente Edificios Etcétera Pues sí que bajan Un poco Los FPS Pero la verdad Si lo tienes lejos Va súper bien Y nada más Vamos al siguiente capítulo Pues vamos a verlo Un poco más a fondo Vamos a construir Nuestra ciudad A ver un poco Qué tal Y bueno En este Pues os quería enseñar Mi ciudad Que también es bonita Cojones Y no me diréis Que no Así que nada Venga Espero que os haya gustado Y os espero en el siguiente Pues Vídeo de este juego Venga Adiós Vídeo de este juego